Dos incendios forestales se presentaron el pasado fin de semana en el municipio de San Gil. Acciones que fueron atendidas por unidades de bomberos y denunciadas por algunos vecinos del sector, porque al parecer los hechos fueron provocados por manos criminales. El día de ayer se atendió en la carrera 13, cerca a la Sagrada Familia, detrás del templo. Fue necesaria la intervención de cuatro unidades y un carro tanque. Lamentablemente en el día de hoy nuevamente la persona que está provocando precisamente estos conatos de incendio nuevamente reincidió prendiéndole fuego, se atendió en el día de hoy. Y detrás del estadio también se presentó el conato de incendio según la información por la misma, digamos, pirómano que está provocando esto. El autor de los incendios ya fue denunciado por la comunidad y en este momento está siendo buscado por las autoridades. Estamos haciendo las respectivas indagaciones, ya tenemos un informe, lamentablemente no habían cámaras, pero ya de acuerdo a un ciudadano lo pudo ubicar y estamos precisamente tratando con la Policía Nacional a ver si lo podemos localizar para que se haga el proceso de judicialización teniendo en cuenta pues que ya es reiterativo este quema que está provocando en el casco urbano del municipio de San Gil. Igualmente el comandante bombero San Gil informa que se hicieron algunos traslados a personas a los diferentes centros médicos del municipio. Se atendieron algunos traslados a algunos ciudadanos que requerían precisamente ser atendidos en los centros asistenciales, tanto al Hospital Regional de San Gil por diferentes patologías. En este momento pues no tenemos ningún reporte sobre COVID-19, seguimos en la cuarentena y realmente pues el balance para nosotros acá en la comunidad del municipio de San Gil es positivo, esperamos que en el día de hoy sigamos con ese buen comportamiento, no tengamos ningún incidente.